Estaba cayendo la noche de aquel viernes de quincena. Yo acababa de cobrar y tenía muchas ganas de salir a experimentar una noche de diversión. Hacía meses que en la oficina no había días de descanso y bien merecido me tenía el salir a bailar. Esa noche había quedado junto con mi primo Arturo a que iríamos a un lugar conocido de la ciudad. Mi primo era un mujeriego. Él, pese a estar casado, le gustaba salir por las noches con la finalidad de conquistar a una chica y tener una aventura. Arturo lo hacía con facilidad, porque su esposa Rebeca era una cirujana y en muchas ocasiones ella tenía guardias nocturnas en las que pasaba toda la madrugada metida en el hospital. Arturo se aprovechaba de eso para irse a divertir y darle vuelo al demonio que traía bien metido. Yo no tenía problema con llevar una vida así. En ese tiempo no estaba comprometido y no hacía daño a nadie si de vez en cuando me involucraba en una aventura. Esa noche pedí un taxi para salir, pues no me gustaba conducir ebrio, ya que a veces sí se me pasaban las copas. Más vale llegar seguro a casa y no terminar embarrado contra algún poste. Al llegar al bar, eran las 10 de la noche. Ya me estaban esperando Arturo y dos chicas a su lado. Aquellas eran Natalia y Fernanda. Arturo me las presentó y comenzamos a beber, a divertirnos, a bailar y a comenzar un juego de seducción. Arturo estaba con Natalia y yo con Fernanda. Ambas eran muy guapas. No tardó mucho para que se dieran los besos y las caricias en plena pista de baile. Aquella noche había mucho fuego al ritmo de la música electrónica y ya se nos había subido el calor con los tequilas y los brandys. De estar en la pista de baile, mi primo Arturo me hizo la seña de que era momento de pasar al siguiente nivel con aquellas chicas. Así que como ya era costumbre, les extendimos la invitación para ir a mi departamento a pasar un rato y a cobrarles así en la cama a aquellas lindas chicas por los caros tragos y las atenciones que les brindamos. Arturo sí traía su auto. Así que nos subimos y él comenzó a conducir. En el camino íbamos riendo y Fernanda que era muy amiga de Natalia. Le preguntó que si le quedaban aún cigarros, que de ser así le regalara uno. A esto Natalia contestó. Ay amiga, déjame revisar. Ya me siento un poco ebria y no recuerdo si ya nos los fumamos todos. Natalia, un poco mareada, abrió la bolsa y comenzó con su mano a revisar el interior. Solo se escuchaban los sonidos de que agitaba cosas dentro de la bolsa. En eso Arturo no vio un tope, lo cual hizo que a Natalia se le salieran varias cosas que llevaba en su bolso. Yo le ayudé a levantarlas y entre esas cosas. Vi algo que me sorprendió. Aquello parecía ser una baraja, pero lucía muy distinto. Así que le pregunté a Natalia mientras examinaba aquellas tarjetas con mis manos. ¿Qué extrañas se ven estas cartas? No parecen las convencionales cartas con las que podamos jugar póker. ¿Para qué sirven Natalia? Natalia muy tranquila respondió. Es un mazo de cartas de tarot. Sirven para hacer adivinación y cosas esotéricas que no creo que les puedan gustar. Son solo para gente rara como yo. Arturo hizo un gesto de sorpresa. Yo también. Y en eso Arturo intervino en la plática. Mira que te lo tenías bien guardadito Natalia. No sabía que eras una bruja o una hechicera. A ver si un día de estos me ayudas a encontrar los números ganadores de la lotería. ¿O me haces un trabajito para que me vaya mejor en el amor? A Natalia no le pareció tan gracioso el comentario de Arturo y contestó. Si yo fuera tú Arturo, no tomaría tan a broma la magia y la adivinación. Hay cosas inexplicables y fuerzas ocultas que mueven la realidad desde un punto más allá de lo incomprensible. Y créeme que de poder sí puedo hacer cosas similares a lo que me pides. Pero ya me conoces Arturo. Soy ambiciosa y te podría costar un poquito caro pagar mis servicios. Arturo en un tono de broma expresó. Tú pídeme lo que quieras. En fin, que si me vas a hacer rico con la brujería, yo podría pagarte el precio de los servicios que me brindes sin ningún problema. Arturo comenzó a reír y yo en tono más serio me metí de nuevo a la charla. Es muy interesante lo que dices Natalia y por la seriedad con la que lo expresas. Entiendo que la magia y sus secretos son prácticas que requieren de mucho respeto y dedicación. Me gustaría, si es que no hay inconveniente, nos dieras una pequeña demostración de cómo funcionan esas cartas. Si te parece bien, podríamos hacerlo llegando al departamento. Yo le sirvo unos tragos y ya sea que a Arturo o a mí nos puedes hacer una sesión. Cuenta con que todo lo que te pido es de la manera más seria y respetuosa. A mí siempre me han llamado la atención esos temas y soy muy creyente. Además, jamás antes había tenido la posibilidad de conocer a una mujer que se dedicara a esto. Así que me gustaría me concedieras esa dicha. Natalia me miró un par de segundos y al notar mi seriedad replicó. ¿Estás seguro, Jorge? Déjame te digo que no es muy bueno conocer la brujería solo por curiosidad. La razón es que hay energías, puertas al otro mundo que se pueden abrir. Y si llegamos a atraer a alguna entidad de oscuridad, puede ser que a alguno de los presentes, al más débil, eso le pueda complicar la vida. Y ante eso, es muy difícil de quitar ese mal. No cualquiera puede hacerlo, ni siquiera yo porque soy solo una aficionada. Yo conozco varios tipos de brujería porque los he hecho, pero no sé cómo revertirlos. Por ello advierto bien a mis clientes sobre esto. Una vez lanzado el hechizo, no hay para atrás. El cliente deberá asumir las consecuencias en caso de haberlas. Me quedé muy pensativo un instante y antes de responderle a Natalia, Arturo se metió de nuevo a la plática. Suena muy interesante tu propuesta, Jorge. Si no les parece mal, yo me puedo ofrecer de conejillo de indias para una sesión. Eso sí, deben saber que no creo para nada en esas cosas. Yo me considero escéptico y por lo tanto no le temo a las consecuencias que la adivinación y la brujería puedan traer de negativo a mi vida. Natalia sonrió de una manera maquiavélica y le preguntó a Arturo si estaba seguro de lo que decía. Ella fastidiada de la actitud de mi primo, ella aceptó hacerle una sesión con el tarot. Cuando llegamos a mi departamento, estando ya entusiasmados por el tema esotérico, vi como Natalia, Fernanda y mi primo se sentaron en la mesa. A petición de Natalia yo arrimé un par de velas, agua y en lo que se preparaba, fui sirviendo algunos tragos para bajar los nervios. Arturo estaba como si nada. Estoy seguro que su intención era desmentir todo aquello de la brujería, pero aún así nadie sabíamos qué ocurriría en la sesión de cartas. Me senté a la mesa con todos ellos, apagué la luz y dejé solamente la del baño encendida para que la iluminación fuera lo más tenue posible. A la luz de las velas, Natalia muy concentrada comenzó a orar y a barajear las cartas. Después las colocó sobre la mesa y le pidió a Arturo que colocara su mano derecha sobre el mazo y que prometiera seriedad a la sesión y sobre todo que pidiera para que las cartas arrojaran la información requerida. Natalia comenzó a tirar las cartas una a una, hizo un par de hileras, posteriormente fue volteándolas una a una. Ella las observaba con mucha calma y detenimiento, analizaba todo lo que había en las imágenes. Mientras tanto Arturo, con poca seriedad, tomaba uno tras otro trago en espera de lo que se le iba a decir. En eso Natalia comenzó a hablar. Veo aquí, Arturo, que no has sido del todo afortunado en la vida. Has tenido una pérdida que te marcó en la infancia, la pérdida quizá de uno de tus padres. También veo que tienes mucho miedo. Es un temor, no a algo físico o tangible, sino que veo que tienes miedo a ser feliz, a abrir tu corazón. Sé que estás casado, pero hay una mujer que te está robando la atención, la energía. Por más que quieres, no puedes dejar de pensar en ella. Estás enloquecido por esa mujer y más porque es un amor imposible, prohibido. ¿Quieres que te dé más pistas o que te lo diga tal y como lo veo? ¿Quieres que yo diga quién es esa mujer? Ante esa pregunta, Arturo se puso muy pero muy nervioso, como si lo que le decía Natalia fuera verdad. Su confusión y estado de tensión ante la sesión. Lo llevó a prender un cigarro y a comenzar a fumar con desesperación. Natalia notó esto y dijo, veo que no estás listo para abrir esa parte de tu vida. Eso es algo que escondes muy bien en tu ser y tú sabes que está mal, pero en el fondo quieres cometer el pecado con ese amor prohibido. No hay algo que te pueda llenar más el ego que saber que un día lograrás estar con esa mujer en tu cama, tenerla en tus brazos, aunque sea por una o dos ocasiones. Así como te conozco, si no lo logras, vivirás angustiado por mucho tiempo. Pero déjame decirte, Arturito, que si un día lo logras, las cartas me dicen que lo pagarías muy pero muy caro. Puede ser que hasta incluso con la vida. Esa mujer en la que tanto piensas no te conviene. No porque ella sea mala, nada de eso. Es porque el vínculo con ella está maldito. Hay muchas trabas para que eso funcione. Y ante todas las posibilidades y distintos escenarios, en todos, todo acaba mal, de verdad muy mal. Te ruego por favor que no lo intentes. Si te doy un consejo, aleja de tu mente esa idea y busca sentar cabeza y ser feliz mejor con tu esposa. Eso es lo mejor. O bien, si es que ya no la amas, déjala y haz tu vida de otra forma, pero no la dañes. Veo aquí también que tu esposa es de armas tomar. Ella no es alguien con quien puedas jugar. Qué extraño, pero veo en ella una oscuridad muy fuerte. Me atrevería a decir que no la conoces bien aún. Mejor ándate con cuidado. No la vayas a regar. Creo que ya no puedo decirte más, Arturo. Por ahora es lo que veo. Así que dime, después de conocer todo esto, que te he dicho. ¿Cómo te sientes? Arturo, tratando de tragar el miedo y los nervios, contestó muy consternado. A ver, a ver, ¿a quién confianza Natalia? Tú y Fernanda me conocen muy poco a diferencia de mi primo Jorge. Pero si me prometen que queda aquí todo, puedo abrirme a dar mi opinión de forma transparente. Los presentes asentimos. Con eso le dimos a Arturo la confianza para que pudiera comentar con libertad. Mira Natalia, admito que me ha sorprendido eso que has dicho. En efecto, me considero un hombre al que le gusta andar en aventuras, a sabiendas de que soy casado. Eso cualquiera lo sabe. No es novedad. Pero lo que dijiste sobre la mujer que me mueve las emociones y que me trae loco, eso debo admitir que es real. Y también, lo es el hecho de que es una mujer ciertamente prohibida. No imposible. Y también, Natalia, créeme que lo que me dices, en lugar de darme miedo, me produce muchas ganas de averiguar qué pasaría si yo me involucro con esa mujer. Sé que ella no me ha puesto el ojo encima. No está interesada en mí. Yo soy el que se hace las ilusiones y trae la basura en la cabeza cargando todo el día. Pero, en base a esto, quiero preguntarte, tú, Natalia, con tus trabajos de magia negra, ¿podrías ayudarme a que esa chica pusiera su atención en mí? Y a que despierte ese deseo de estar conmigo. Aunque sea solamente un par de veces, yo prometería por mi parte que solo sería así y después me olvidaría del asunto. Sonaré a estar loco, pero es algo que me cuesta trabajo de controlar. Hay un deseo terrible que me domina y que no me deja dormir. Esa mujer de verdad que me trae perdido. Además, ¿qué puede pasar si todo queda en una corta aventura y después acaba? Nadie lo sabría y todo seguiría igual como hasta ahora. Así que dime, Natalia, tú pon el precio. Por lo que me pueda pasar, no te apures. Yo me hago responsable de lo que suceda. No tengo miedo de verdad. Ya he pasado por tanto que esto para mí no sería tan grave. Natalia se sintió retada por Arturo. Ella sabía que a mi primo no le importaba hacer una vida llena de bienestar. A él le gustaban los problemas y le dejó bien claro cuál era su postura. ¿Estás seguro, Arturo, que eso quieres? ¿De que puedo? Claro que puedo ayudarte a que esa mujer se interesa en ti. Pero como dije, mis trabajos no tienen vuelta de hoja. No te garantizo que esa chica se fije en ti solo para un rato. Es posible que ella se obsesione contigo al grado que todo se saldría de control. Eso te traería muchos problemas. Pero también existe la posibilidad que solo obtengas lo que necesitas. Aún así, debo dejarte saber que yo soy muy neutral en cuanto a las peticiones de mis clientes. Si tu propuesta es en serio, entonces podemos hacer la realidad. Mi lema de trabajo es que quien paga, manda. Así que si de verdad lo quieres intentar, búscame en la semana. Pasa por mí al trabajo y te diré qué es lo que hay que hacer. Ah, y eso sí, eh. Llévate mucho dinero porque esto no es para nada barato. Y escúchame bien, Arturo. Piénsalo con seriedad. Medítalo. Después no habrá modo de arrepentirse. Arturo después de escuchar a Natalia, asintió, sabiendo que estaba muy cerca de lograr lo que tanto había deseado. También aquella noche decidimos terminar con el tema de las adivinaciones. Arturo ya no quiso que siguiéramos con el tema. Estoy seguro que él tenía miedo de lo que le habían dicho sobre su vida y sobre Rebeca, su esposa. Pero él era necio. Él no se iba a quedar con las ganas de comprobar si todo lo que Natalia decía era cierto. Esa noche convivimos, bebimos. Arturo y Natalia se metieron a una habitación en donde tuvieron intimidad. Asimismo, yo con Fernanda. En ese instante el tema esotérico quedó a un lado, y la noche terminó muy alocada entre tragos, caricias y mucho pero mucho placer. Y justo en cuanto dieron las cinco de la mañana, Arturo tomó las llaves de su auto y se largó. Ya se le había hecho tarde, porque su esposa Rebeca salía a las siete de la mañana de trabajar. Él necesitaba estar en casa o tendría problemas muy serios. Fueron pasando los días. Arturo estaba metido en su trabajo y yo en el mío. No había novedad alguna, y fue hasta el siguiente mes que lo volví a ver. Arturo me citó en mi departamento. Él quería hablar. Por esa ocasión me pidió que no saliéramos. Él estaba muy eufórico, pidiéndome que solamente platicáramos, porque él tenía algo importante que contarme. Cuando colgué el teléfono me quedé pensativo, imaginándome las extrañas cosas que de seguro ya había hecho mi primo. Él no se podía quedar en paz. Le encantaba meterse en líos. Cuando lo recibí en mi departamento esa noche, él llegó muy emocionado. Se sirvió un trago y me dijo, No te imaginas, primo, todo lo que ha pasado este tiempo. Mi cabeza está a punto de explotar. Me sorprendió mucho escuchar a mi primo hablar así, y le pregunté, Bueno, Arturo, pues, ¿qué esperas? Sírveme un trago doble y comienza a contarme. Te noto muy deseoso de hablar. Arturo sirvió dos brandies con hielo, agua mineral y Coca-Cola. Los acercó a la mesa y comenzó a hablar. No me la vas a creer, Jorge. ¿Te acuerdas de la noche que Natalia me hizo la sesión de adivinación con las cartas? Si pusiste atención, ella me prometió ayudarme con un trabajo de brujería para ayudarme a conquistar a una mujer. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? Que la maldita Natalia en verdad es una bruja. Ella me pidió que le llevara algunas cosas con las que hizo una especie de ritual, un amarre de amor que terminé llevando a enterrar al panteón. Lo más sorprendente de todo es que esa mujer a la que le hice el amarre, ya fue mía, Jorge. Te juro que no esperaba que eso fuera a pasar, pero ocurrió. La brujería es real. Yo no sabía qué decir. Arturo contaba aquello con tanta alegría. Parecía tomar en juego la brujería y la magia negra. Yo, como dije antes, era creyente de las cosas ocultas y le tenía respeto a la magia. Por eso me preocupaban las actitudes de mi primo. Así que, por eso le pregunté. ¿Estás seguro, Arturo, de que todo esto es lo que quieres? ¿No tienes miedo de estar jugando con los sentimientos de esa chica? ¿No te aterra que tu esposa te descubra, que las cosas se pongan feas? ¿Y sobre todo? ¿No te aterra la idea de estar jugando con fuerzas que no conoces? Arturo con la cara de gusto me interrumpió. ¿Qué me va a andar preocupando eso de las energías? ¿O que de esto se sepa? ¿Por qué? ¿Yo ya de eso me encargué? Tengo una carta bajo la manga con la que aquella chica nunca podrá decir nada. Yo tengo el poder y vas a ver que todo está bien. Mira esto. Arturo sacó de su maletín un videocasete y al verlo le dije. Es en serio, Arturo, lo que estoy pensando. ¿Te grabaste haciéndolo con esa mujer? Arturo hizo la mueca como la de un niño travieso. Metió el cassette a la videocasetera y me dice. Te mostraré un poco solo para que sepas quién fue mi conquista. Cuando Arturo presionó el botón de play en la videocasetera. Comenzó a correr un video en el que se veía la recámara de mi primo, en la misma en la que dormía con su esposa. Sin embargo, quien se dejaba ver en el video era ni más ni menos que Cintia, la hermana de Rebeca, la misma cuñada de Arturo. Era bien sabido que Rebeca tenía otras cuatro hermanas, todas hermosas. Pero Cintia era la más joven, apenas tenía los 20 años y era muy inocente y de verdad que era extraordinariamente bella. Pero aún así, sin experiencia y seguro, una mujer muy fácil de conquistar. Yo desconocía que Arturo tenía esa horrible obsesión con ella, pero me espantaba pensar en las consecuencias que traería aquello si por alguna mala suerte llegara a salir todo a la luz. Los nervios se me pusieron de punta. Yo quise quitar el video. Me estaba incomodando. Eso no estaba bien. Mi primo había llegado muy lejos. Arturo no me dejó quitar el video. Él se interpuso y dijo, mira, mira Jorge, aviéntate un taco de ojo con mi chulada de cuñada. Ahora me vas a salir con que te vas a persinar. Por favor, no inventes. Sin más que decir, en aquel video se dejaba ver a Cintia con un vestido pegadito y que le llegaba arriba de la cintura. Llevaba tacones y unas panty medias oscuras. Ella se encontraba parada frente a la cama, mientras que Arturo le esperaba acostado y cubierto con las sábanas, bebiéndose un trago y fumando un puro. Él la observaba y Cintia le comenzó a hacer un baile provocativo, mientras se iba subiendo la falda, dejando ver su ropa interior y su impresionante cuerpo. Ella se fue quitando la demás ropa y gateando subió a la cama para acercarse a mi primo. Yo terminé viendo la desnuda en ese video y en efecto era increíblemente hermosa, pero aún así no me daba gusto lo que mis ojos veían. Mi primo ya se estaba pasando de la raya con sus locuras. Arturo quitó el video justo cuando él iba a salir en escena. Le daba pena que yo lo fuera a ver, pero no me interesaba hacerlo. Él argumentó que escondió bien la cámara y que ese video lo pretendía usar como chantaje para que Cintia no se atreviera a hablar. Arturo me dijo que aquello se repitió varias noches mientras Rebeca trabajaba en el hospital y no paraba de hablar del exquisito placer que había tenido con su cuñada. También comentó que ya había hablado con Cintia para terminar su relación con ella. Sin embargo, ésta se había negado. Por ello, es que Arturo la amenazó con revelar aquel video íntimo a la familia en caso de que ella osara buscarlo nuevamente. Aquí lo terrible era que si de verdad el amarre de brujería no fuera algo pasajero para Cintia, ella de alguna forma u otra buscaría el amor de Arturo, sin importar que él fuera esposo de su hermana. Arturo se estaba confiando y subestimando el poder de la brujería y sobre todo, las consecuencias que todo aquello pudiera traer. Arturo me vio muy callado y serio después de todo aquello y me preguntó. ¿Qué tienes Jorge? Parece que si te hubieras traumado con lo que viste. Pues si tú ya me conoces, ya no debería sorprenderte que yo haga estas cosas. Me preocupaba la confianza excesiva y se lo hice saber. De verdad Arturo, creo que estás tomando a la ligera todo lo que está pasando. No me preocupa que te acuestes con quien quieras, sino la manera en la que has conseguido todo esto. Debes saber bien que has usado el poder de las fuerzas oscuras que van más allá de la comprensión. Debes saber bien que toda magia negra tiene un precio y a veces puede ser muy alto. Natalia ya te lo advirtió. Tú sabes que te aprecio mucho primo, no me gustaría que esto te pueda representar un riesgo. Y de verdad te quiero como a un hermano, por eso te quiero dar el consejo de que ya es tiempo de que empieces a calmar tu vida, que empieces a bajarle a tus aventuras y a los excesos y que te dediques a ser feliz con lo que tienes. Arturo no me hizo caso a las palabras que le decía y cínicamente me contestó. ¿Cómo que bajarle primo? Si esto apenas comienza. Imagina lo que acabo de descubrir. Si hago esto con algunas otras chicas a las que también ya les puse el ojo desde hace tiempo y que por una u otra razón consideré inalcanzables. Con ayuda del poder de la brujería, estoy seguro que voy a ser irresistible. Voy a poder tener a cuanta mujer yo quiera. Pero en fin, primo, ya no me regañes. Mejor brindemos porque la suerte esté siempre de nuestro lado. Yo le seguí la corriente a Arturo. Chocamos los tragos y nos pusimos a platicar de otros temas. En eso se nos fue el rato y Arturo se tuvo que ir para su casa. Yo traté de no tener contacto con Arturo los siguientes días. Ya no me gustaba su compañía ni la persona en que se estaba convirtiendo. Cada vez que me llamaba para salir, mi pretexto era que había mucho trabajo y por lo pronto no podría acompañarle. Creo que Arturo notó mi disgusto y mi distancia. Ya no me molestó más. Él siguió con sus asuntos, pero un día inevitablemente tuve que atender su llamado. Él estaba muy mal. Y es que algo terrible había pasado. Y es que cuando mi secretaria me dijo que Arturo me llamaba por algo urgente, le pedí a esta que me canalizara la llamada y comencé la plática con mi primo. ¿Quién me dijo? Jorge, disculpa que te llame de esta forma. Sé que estás ocupado, pero no te quitaré más de cinco minutos. No estoy bien. Algo terrible está pasando. Se me está saliendo de control. No sé qué hacer. Me preocupaba lo que Arturo decía y sobre todo cómo lo decía, pero yo debía saber qué pasaba y seguía escuchándolo. Fíjate primo, que acaba de fallecer Cintia, mi cuñada. Ella anoche se quitó la vida. Estaba deprimida, muy deprimida. La razón de su tristeza fue a causa de un amor, de un despecho, y estoy seguro que provocado por mí. Yo interrumpí a Arturo. Lo escuché muy mal. Él estaba llorando y sabía por dentro que él tenía la razón. Que aquella chica seguro se hizo daño por él, pero sin juzgarlo solo traté de consolarlo. Lamento escuchar eso, Arturo, pero no deberías atribuirte la culpa. Cintia era muy joven, sí, pero quizá tenía otros problemas que la orillaron a tomar esa decisión. ¿Por qué no lo consideras si lo piensas con más detenimiento? Tú sabes que en su familia tienen muchos problemas, así que ten paciencia. Ya la verdadera causa va a salir a flote. Arturo se quedó callado un instante y luego expresó. No, Jorge, ojalá no hubiera yo jugado con la brujería. Ahora veo toda la destrucción que puede traer. Estoy seguro que Cintia se quitó la vida porque yo la rechacé. Porque le dije que la quería solo para una aventura, que no la amaba y nunca lo haría. Pero sé bien que la brujería que le hice, la tenía tan obsesionada conmigo, la tenía perdidamente enamorada. Al grado que, al saber que lo nuestro era imposible, ella prefirió ya no vivir. Esto ya me lo había advertido Natalia, pero no le di importancia. Estoy seguro de lo que digo de verdad, porque, también, Cintia dejó una carta en la que expresa todo su dolor, en la que se despide de la vida argumentando que no soportaba que el amor de su vida fuera un nombre prohibido. Ella no dejó escrito nombres, no me mencionó en esa carta hasta eso. Ella no me quiso perjudicar, pero eso no me alivia. De verdad me siento mal, terrible. Me siento un asco. Quisiera ser yo a quien entierren en lugar de a Cintia. Ella era inocente y yo fui el culpable por mi estupidez, por andar jugando con cosas prohibidas. Pero bueno, Jorge, tengo una llamada en la otra línea. Por ahora debo dejarte. Estoy esperando a Rebeca para ir a recoger el cuerpo de Cintia y preparar el funeral. Ya te mantendré informado de lo que pase. De verdad me hace bien poder contártelo. Si tuviera que callar todo esto, te aseguro que para mí sería muy difícil. Arturo colgó. La llamada terminó, y me quedé consternado pensando en las cosas tan oscuras y lamentables que estaban ocurriendo. Yo sabía que la brujería no era para tomarse a la ligera, y mi primo Arturo con su ignorancia y con osadía cruzó la línea. Lo que más me daba miedo era saber y pensar que el karma por sus trabajos de brujería apenas estuvieran comenzando. La preocupación me llevó a buscar a Natalia. Ella debía saber cómo parar todo aquello. Fui a buscarla a su casa. Ella me recibió contenta. No sé si no estaba enterada de lo que estaba pasando, pero después de charlar, me di cuenta que en realidad, ella era fría al grado que no le importaba lo que estuviera sucediendo con Arturo. Al entrar a su casa la saludé y comenzamos a platicar. Natalia, me imagino que ya te enteraste de lo que está ocurriendo con mi primo Arturo. Tú eres de su sagrada confianza, así como también lo soy yo. Por favor dime, él ya se acercó a ti. ¿Crees que puedas ayudarlo? Natalia, muy despreocupada, me contestó. Por supuesto que ya estoy enterada. Lamento mucho de verdad lo que le está pasando a tu primo Arturo, pero tú más que nadie eres testigo de las advertencias que le hice la noche que tuvimos en la sesión de tarot. Y tú sabrás que Arturo estaba consciente de que usar la brujería podría traer este tipo de consecuencias. Así que yo no me siento responsable. No es mi culpa que tu primo haya tomado todo a la ligera. Este es un tema delicado. La brujería no es para todos. Por eso es que solo hay unos pocos elegidos para usarla. Y respondiendo a tu pregunta, perdóname Jorge, pero no puedo ayudarlo. El trabajo de brujería se hizo bajo ciertas condiciones en las que Arturo aceptó que cosas terribles podían pasar. Yo creo que aunque encontráramos a alguien con suficiente poder para limpiarlo, no sería justo que alguien más tenga que absorber el karma generado por sus actos. Y sobre todo, tener que pagarlo por tu primo. El daño ya está hecho. Y mejor es prepararse porque cosas peores vienen por suceder. Ni modo, Jorge. Así es esto. Tú mejor que nadie debes saber que la vida es cruda por naturaleza. Y aunque sea difícil aceptar lo frágiles que somos ante ésta, es inevitable el hecho de que en ocasiones algunos seres queridos van a tener las más horribles de las muertes. Muchas veces por obra del destino y otras tantas ocasionadas por su propia mano, por consecuencia de sus actos, de su estupidez. De su ignorancia. Y en el caso de Arturo, yo te recomiendo, Jorge, que te alejes de él. Porque su karma no solo puede arrastrarlo a él, sino a quienes le rodean. Si quieres estar seguro, aléjate cuanto antes de él. Pero bueno, Jorge, yo no soy adivina. Esperemos que Arturo pueda salir lo mejor librado de todo esto. Y ahora discúlpame, debo recibir unas visitas. Ya tendremos oportunidad de seguir conversando en otra ocasión. Me despedí y me salí de la casa de Natalia muy preocupado. Sentí que no había salida para mi primo. Me invadió una nube de angustia que no me dejaba dormir. El asunto con la brujería era más serio de lo que pensábamos. Fueron pasando los días y no supe mucho de mi primo. Solo me enteré por malas lenguas que él estaba muy deprimido y había comenzado a beber de más. Él estaba completamente perdido en el alcohol. Pasaba noche y día en estado de ebriedad. Y la única vez que lo fui a buscar a su casa, no lo encontré. Yo sabía que era verdad, que si me le acercaba podía correr peligro también. Pero él era mi primo. Tenía que ir a buscarlo. La única ocasión que fui a su casa para ver cómo estaba, no lo encontré. Seguro andaba en algún bar perdiéndose y dejándose morir. Yo pensaba en las advertencias de Natalia. Pero aún así, yo debía hacer algo por mi primo. Ayudarlo fue imposible. La tragedia llegó antes de lo esperado. Una mañana encendí la televisión justo antes de irme a trabajar. El noticiero de las 7 de la mañana estaba dando seguimiento a un caso horrible que me heló la sangre solo de escucharlo. Me senté a la cama y con todos mis sentidos me enteré de la gran desgracia. Buenos días, querido público que sigue en esta transmisión de las noticias de las 7. Como ya les veníamos informando hace unos minutos, un crimen pasional acaba de ocurrir en nuestra ciudad. Si usted apenas nos está sintonizando, déjeme decirle que el cuerpo de un hombre de 42 años, que según los oficiales, se trata de Arturo de la Peña, fue encontrado sin vida en condiciones tan horribles que pareciera incluso tratarse de uno de los asesinatos más fríos y crueles de los últimos años aquí en la ciudad. Según el reportero que cubrió la nota, aparentemente la esposa de la víctima fue quien acabó con la vida del fallecido, tras haber descubierto una supuesta infidelidad. Por discreción, no expresaremos las condiciones del asesinato, pero por ahora solo sabemos que la homicida está prófuga de la justicia y la policía ya la está buscando. Por ahora no tenemos más información, pero los mantendremos al tanto. Este será un caso que dará mucho de qué hablar, así que no deje de sintonizarnos. Mientras tanto, en otras noticias, las nuevas elecciones que se preparan. Sin palabras, solo pude apagar el televisor. No quería escuchar más. Me sentí doblegado, triste, aplastado. Mi primo estaba muerto, asesinado por Rebeca. Seguro había algo atrás de todo esto y muchas teorías respecto a la situación me vinieron a la cabeza, las cuales fueron acertadas, y muchas de estas iban relacionadas a lo que Natalia ya nos había dicho. Lo terrible de todo esto fue la manera en que mi primo murió. Las autoridades guardaron hermetismo respecto a la escena del crimen, pero yo tenía algunos contactos, y por una paga, me revelaron y adelantaron información del avance del caso. Al parecer la noche que Arturo murió, él estaba muy ebrio en su habitación. Estaba tan mal, que su inconsciencia lo llevó a colocar en la videocasetera, aquel video en el que él y Cintia tenían relaciones íntimas. Para mala suerte de Arturo, él se quedó dormido, y horas después Rebeca llegaría de trabajar. Lo encontró sumamente ebrio, tanto que él olvidaría quitar el cassette y dejó también la televisión encendida. Rebeca al regresar la cinta y ver el video en el que su esposo le hacía el amor a su propia hermana fallecida, le despertó al instante un profundo odio, una ira incontenible. Rebeca comprendió en ese momento que su hermana se había suicidado por el amor imposible que le tenía al bastardo de Arturo. Con aquello se enteró que su esposo y su hermana habían tenido una aventura a sus espaldas, y para Rebeca, eso debía pagarse a través de una horrible venganza. Quizás si Cintia no hubiera fallecido, Rebeca se hubiera alargado y hubiera olvidado a mi primo en el pasado, pero, a como ocurrieron las cosas, ella tenía que hacer sufrir a mi primo. Rebeca acostó a Arturo sobre la cama, lo amarró para que no pudiera defenderse, y siendo ella cirujana y tener los conocimientos avanzados en medicina, sacó de su maletín un bisturí. Posteriormente, descubrió la parte genital de Arturo, y sin piedad, le hizo un corte con el que le desprendió el miembro y los testículos. Al instante la sangre se hizo correr por la cama y por la habitación, mientras que Arturo, pese a estar muy ebrio, su instinto de sobrevivencia le hizo gritar y revolcarse de dolor pidiendo piedad. Lo que él estaba viendo era traumatizante. Sin embargo, la misericordia no era una palabra que una mujer herida pudiera conocer. Arturo fue perdiendo la conciencia conforme iba también perdiendo sangre. Cuando esto ocurrió, Rebeca no hizo nada por detener la hemorragia. Esto fue llevando a mi primo a ir muriendo lentamente. Cuando esto ocurrió, Rebeca metió el miembro y los testículos en la boca de Arturo. Después, le unió los labios con varias puntadas y ahí lo dejó, para después marcharse y escapar. Me temblaban las manos de haber escuchado eso, y sobre todo porque los agentes me habían mostrado algunas fotografías. Tenía ganas de vomitar. Aquello era lo peor que había visto en mi vida. Con qué frialdad lo habían acabado. Rebeca no se tentó el corazón. Y eso también lo había predicho Natalia en sus adivinaciones. Había dicho que Rebeca tenía una oscuridad que no podía comprender. Pasé un rato llorando por haber visto así a mi primo. Me guardé todo eso que supe solo para mí, porque en ese momento era más importante y prioridad dar sepultura a Arturo. Guardar respeto por su vida, por su amistad y por ese lazo de sangre que tanto nos unió. Había que ser pacientes. La verdad en su momento saldría a la luz para todos. Para mí ya no. Yo ya lo sabía todo. Las autoridades fueron muy cuidadosas con el caso, y hasta después de algunos meses, dieron un veredicto oficial con el que se confirmaría todo lo que les he contado. Todo gracias a que lograron localizar a Rebeca y la sometieron a diversos interrogatorios. Ya no había nada que hacer. Mi primo jugó mal sus cartas en la vida y perdió. Lo que él hizo no solo lo afectó a su persona, también acabó con dos vidas más. Cintia murió por su parte, y Rebeca sería condenada a muchos años de prisión. Ha sido duro aceptar cómo pasaron las cosas, pero es una realidad que pesa, y no es fácil dejar ese capítulo atrás. La brujería no es cosa de juego. La mayoría de las veces, las cosas terminan muy mal, y el daño colateral se expande, acabándolo todo a su paso. He sido testigo de, y tendré que aprender a vivir con ello. Lo que sí sé, es que nunca nadie puede ir contra las reglas de la vida, y todo el mal que se hace, es un mal que siempre se tiene que pagar.